Buenos días Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí con el último día de feria. Bien, Grupo Termosalud con un stand de diseño muy amplio y que da una perspectiva acerca de lo que es el grupo. Cuéntanos, ¿qué ha traído Termosalud a Salón Luz? Nos ha traído, bueno, un poco todas las grandes técnicas que hay ahora mismo en el mercado, desde la crioterapia, la onda acústica, la radiofrecuencia capacitiva resistiva, bueno, un amplio espectro de tratamientos, los cuales puede dar todos los servicios importantes a una clínica o a un salón de estética, que con todas las máquinas que tenemos aquí podemos ofertar todo tipo de tratamientos para todo tipo de personas, todo tipo de problemas que haya en el cliente final. A la última en aparatología y vanguardia. Lo último de lo último. ¿Tenéis todo lo que el médico y la esteticista demandan? Todo, y además nuestro departamento de I+.D. no para y continuamente sacamos novedades todos los años, todos los años. A estas alturas de la feria, tercer día, vamos al meridiano del domingo, la valoración y los resultados de tu presencia. Bueno, este año la fecha ha sido mejor que la de otros años, ya que en septiembre la gente viene con ganas del verano posiblemente, otros años en octubre ya estamos pensando más en las navidades, y creo que este Salón Luz ha sido más exitoso que otros años. También la economía ha mejorado y se nota. Muy bien, me alegro mucho, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros, gracias a vosotros.